Los hechos de abuso a menores desarrollados en un plantel educativo de Puerto Limón que generaron conmoción social continúan su proceso legal. La activista de la Red de Mujeres de Santo Domingo, Verónica Moya, detalló que como organización social están brindando el apoyo a las familias afectadas para solicitar la intervención de las autoridades nacionales sobre este caso. Hace algunas semanas tuvimos contacto con las familias afectadas en la unidad educativa de Puerto Limón y nos hemos organizado y les hemos apoyado en la construcción de unos documentos que fueron entregados a nivel nacional tanto a la Fiscalía General del Estado como al Ministerio de Educación para que se tomen cartas en el asunto. Puntualizó además que aún habiendo existido errores dentro del proceso judicial, la situación legal continúa, por lo que enfatizó que la exigencia por parte de los familiares de las víctimas y de la organización social es que el hecho no quede en la impunidad. Pese a estos errores y que se haya descalificado la flagrancia, lo que respecta al delito, el delito existió, el delito existe y los delitos de violencia sexual no fenecen, o sea, siguen vigentes hasta que lleguen a su resolución. Entonces sé que la sabemos y conocemos que se está siguiendo el procedimiento. Mediante llamada telefónica logramos contactarnos con una de las madres de las víctimas, quien con impotencia expuso que existió negligencia por parte de las autoridades del plantel desde que se supo de los hechos. Por tal razón existe el temor de que el caso quede impune, pues el involucrado se encuentra en libertad. Es el temor de nosotros, oiga, que estando con el delito flagrante, oiga, una negligencia, una terrible negligencia que hubo por parte de las autoridades del colegio, no haber reportado el hecho, haber llamado a la policía para haber recogido en el delito flagrante. Y este señor, este licenciado, hubiese estado ahorita preso. Señaló además que no ha existido apoyo de las autoridades, quienes hasta la fecha no se han pronunciado al respecto. Existen seis denuncias en contra del involucrado, pero serían ocho casos más los reportados. El docente señalado se encuentra trabajando en el distrito, pese a los cargos de los cuales lo acusan. Esto no puede quedar en la impunidad, son niñas menores de edad, que hoy día fueron las de nosotros. Y eso es lo que nosotros evitamos, que de aquí a mañana no sean otras niñas más. Porque, ¿verdad?, él viene ya arrastrando con ese problema, no solo aquí, en esta unidad. Él viene arrastrando el problema en San Vicente del Nilo, donde él vivía. Allá también hizo lo mismo. Solicitamos la versión del Ministerio de Educación sobre este tema, pero nos indicaron que no atenderán a los medios de comunicación por el momento, pues se encuentran trabajando en el lanzamiento de las campañas de prevención de riesgos psicosociales.